¿Es benéfico para los estudiantes hidalguenses y para la educación en Hidalgo que el Bester siga siendo la líder de la educación en el país? Yo creo que para los estudiantes lo importante es que haya oportunidad y clases, ¿no? No es tanto, sino yo creo que el CENTE tiene una tarea muy importante que compartir con la propia Secretaría de Educación Pública y lo está haciendo. Ellos tomarán sus decisiones de quién nos dirige y no o no. Es importante trabajar juntos, si no trabajamos juntos no se puede avanzar. Sea quien sea. Sea quien sea.